qué le pasa se estaba una tarde jugando todos súper contentos y no sabemos qué hizo pero como que se debe enganchar y se quitó como la la capa más superficial la piel así como si no la tenía tampoco se debe de enganchar con algo no sabemos dónde es todo bastante seguro para que ellos no se puedan hacer daño y y nada y se hizo un poquito de daño que te ponga un poco de cremita así y abrazadito sí vale 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 ya está mi amor ya está así pica un poquito pica un poco pobrecito mío y el último el último te dejamos el último te dejamos te dejamos muy rápido una espita una espita sí amén pero así así se queda tranquilo si tiene es como que tu cabecita la tienes que poner junto a la suya teniendo cuidado con los cuernecitos mira le chichi dale un besito si así si verdad si no te has enterado muy bien muy bien un niño muy delicado y mi cabecita es un guiado a bruy no le cae la cabeza ahí eh si no vas a hacer daño uy aquí lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer